Nosotros estamos convencidos que esa es una de las propuestas que podría ayudar a mejorar la educación en este país. Francisco Celada dijo que la educación parvularia, básica y media es otorgada gratuitamente por el Estado. Cree necesario que se tome en cuenta la iniciativa de reformar el artículo 5 de la Ley General de Educación y añadir la obligatoriedad de la educación media, pero fortaleciendo el sistema educativo. No solo se trata de obligar al ciudadano a que termine la educación media, sino también la calidad de servicio que nosotros, como instituciones públicas, instituciones educativas del Estado, debemos ser garantes de una educación altamente cualificada. Considera necesario que la propuesta sea escuchada y analizada por las autoridades. Es muy importante que los funcionarios del gobierno, que los señores diputados de la Asamblea Legislativa tomen muy en cuenta y tomen muy en serio esta propuesta, porque cada ciudadano que se convierte en delincuente es una derrota. La iniciativa fue planteada en un estudio realizado por la Universidad Francisco Gavidia, titulado Pandillas, Migración y Subempleo. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.